La reforma constitucional aprobada recientemente por el Senado de la República, aprobada por unanimidad, es histórico. Eso refleja el espíritu de unanimidad en torno a un tema que a todos nos preocupa, la violencia que no cede en las calles de ningún rincón de México. Por eso es importante que el mando civil, operativo y administrativo haya quedado en la Secretaría de Seguridad Federal Ciudadana. Es importante recalcar que esto es solo parte de una estrategia. Debe revisarse urgentemente el tema de la legalización de la amapola para los opiáceos y el tema del uso lúdico de la marihuana y otras sustancias. Por eso es importante recalcar que si no le entramos de lleno a la parte integral de este tema, no habrá ni golpe de timón ni cuarta transformación.